Te digo la verdad, solo me importa lo que digas tú Solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que digas tú Solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que digas tú Te digo la verdad, solo me importa lo que digas tú Solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que digas tú Solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que sientas tú Te digo la verdad, solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que digas tú Solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que digas tú Solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que digas 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 tú Es somebody to you All I wanna be, all I ever wanna be Yeah, yeah, it's somebody to you Everybody's trying to be a billionaire But every time I look at you I just don't care Cause all I wanna be, all I ever wanna be Yeah, yeah, it's somebody to you Who are you? Ha 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 Me, oh I wish you like me Molly Ross and my green Yeah, p-p-pussy boy can't get out of my way Oh, I'll run out that jet before I run anything Oh, killin' shit for fuck Ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guarda Loco por darle una nalga Solo la deje marcar Yo prendo el film Nice and nice to know ya Let's do it again How we did it, I know what they said I need to know Could you be the one to call When I lose control I, 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 I need your love I, 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 I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!